Hola mis chulas, bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy lo primero que hice pues fue tender la ropita de frío de los niños y quitar alguna ropa del marido que ya estaba seca, que es pura ropa del trabajo, calcetas, calzones y pues todo lo que van a necesitar para la semana. Las temperaturas han estado bajas, entonces se me ha juntado demasiada ropa y es interminable. Hoy que se compuso el día, pues aproveché para ponerme a lavar toda la ropa de los niños de frío, toda la ropa que se van a llevar a la escuela, pues todas las camisas del marido y pues todo lo que van a necesitar porque cuando sale el sol tengo que aprovechar. Se supone que para mañana se va a volver a descomponer el clima, creo que va a llover, entonces, ay no, ya basta, basta, ya quiero que pase este invierno, ya quiero estar en marzo porque me urge que la ropa se me seque, o sea, cuando es invierno se me junta demasiada ropa. Pues bueno chicas, espero ya tener como que los ánimos suficientes para seguirles grabando, para seguirles compartiendo mi rutina. El día de hoy estoy utilizando el detergente de bebé porque el detergente que utilizaba antes, que era el carisma chicas, me dan demasiado náuseas, me dan demasiado asco. Después de tender la ropa y de dejar pues la lavadora tallando, me pasé a desocupar el baño chicas porque ya tenía un desorden, o sea, había demasiados ganchos y tú dirás, ¿qué hace tanto gancho ahí en tu baño? Pues el marido cuando se mete a bañar, pues agarra una camisa, la mete al baño y ahí me va dejando los ganchos. Toda la semana ahí me acumula ganchos y también pues ropa sucia que se queda en el baño, ya no tenían pastillitas azules, así que le puse pastillitas azules, puse papel, cambié la bolsa pues del bote, organicé las cositas que tengo en ese bote negro, me puse a barrer, me puse a tallar el baño, le puse ácido y lo tallé muy bien, pues para que no se me haga amarillo ni nada de eso. Es como que una limpieza así como que leve para que no se ensucie. Pues ya me dio hambre, así que me voy a comer una naranjita con poquito chile, pero no es del chile del que pica, es chile del que es como con azúcar, así. Este, mientras me las como les voy a platicar pues cómo me he sentido en estos meses que han pasado. Pues les quiero contar que el día de ayer me la pasé con ascos, los síntomas todavía no se me pasan. Ya no vomito como antes, pero las náuseas, en las mañanas, en las tardes, en las noches. Ayer creo que lo único que comí fueron dos tacos, un cereal, banana, naranja. O sea, comida, comida, no pude comer comida porque me dio mucho asco, mucho asco. Me hice una cremita de brócoli, yo ahí tenía brócoli y dije, ¿cómo me como el brócoli? Y me encontré una receta de crema de brócoli y la preparé. Y yo estaba muy antojada, dije, no, sí me la voy a comer, me va a caer bien, porque pues la fruta y la verdura es lo único que me está cayendo bien. Ya estaba comiendo la cremita de brócoli, le di como unas cinco cucharadas cuando empecé a sentir las náuseas. Ay, no, dije, no, no puede ser. O sea, les juro que a veces lloro. A veces lloro porque lo más difícil de mi día es comer. ¿Qué voy a comer? ¿Qué no me da asco? ¿Qué no me va a dar asco? Y yo ruego a Dios que ya se me pase, porque para mí es muy difícil saber qué voy a comer. Ayer me estaba comiendo muy rico el cereal, pero ya después empecé con unas náuseas. Dije, no, ya basta. O sea, en muchas ocasiones no me puedo terminar las cosas o no me puedo terminar la comida porque no aguanto las náuseas, o sea, me vomito. También les comentaba que uno de los síntomas que he tenido desde que inició mi embarazo es el estreñimiento. O sea, como bateo con el estreñimiento y te como bien, o sea, te como bien, pero voy a iniciar con los licuados o con los jugos de papaya para ver si mi metabolismo, no sé, es que tú sabes que con el embarazo el metabolismo se pone más lento, todo es más lento, entonces por eso tengo ahorita el estreñimiento. Y es un horror, un dolor, no poder dormir, a veces me pongo a llorar por los síntomas, o sea, yo le digo a mi marido, es que siento que no estoy disfrutando el embarazo, siento que no lo estoy pasando bien, no lo siento bonito, o sea, amo a mi bebé, ¿verdad? Y todo, pero yo le digo a él, no lo estoy pasando bonito porque han muchos síntomas, muchas náuseas, muchos vómitos. Entonces, espero a Dios que ya se me pasen, ¿por qué? Una lata, una lata que da este bebé, fue una lata, y ayer que andaba limpiando, medio limpiando, andaba pensando yo, digo, o sea, todavía no nace, y ya le tengo un miedo, un miedo, porque desde que me entré que estaba embarazada, no he parado, no he parado con todos los síntomas, fue horrible, horrible. Pero, a pesar de mis achaques, y de los síntomas normales en el embarazo, este, el bebecito está muy bien, o sea, el bebé, el bebé 3, anda muy bien. Fui a hacerme el ultrasonido genético, salimos muy bien. El doctor me hizo el eco, por arriba de la pancita, también me hizo el vaginal, y yo estoy muy bien, del líquido estoy muy bien, la placenta está muy bien, mi cuello está muy bien, todo lo tengo bien, gracias a Dios. El bebé, está, muy bien, o sea, muy bien, diría, lo digo, muy bien. Este, está completito, para las semanas que tiene, bueno, es que fue como hace dos semanas, para las semanas que tenía, estaba muy bien, estaba creciendo muy bien, ya tiene sus dedos, ya tiene su nariz, ya tiene, pues, todas sus piernitas, los dedos de sus piernitas, o sea, todo está muy bien, los latitos de su corazón está bien, las arterias que tiene, está bien, entonces, todo muy bien, en ese ultrasonido, o sea, le checavaron el cerebro, le checavaron absolutamente todo, para ver, pues, que no viniera con alguna complicación, con algún síndrome, que no le faltara algo, y, estamos muy bien, y ese bebé viene muy bien, hasta ahorita, gracias, adiós, y espero así continuar, la verdad es que, sí me da como que, un poquito de bajón, porque digo, uy, lo tengo que alimentar, por mí se alimenta, y yo no me estoy alimentando bien, y al no alimentarme bien, tengo como que, no sé, me siento como que débil, mucho sueño, me canso, por lo mismo, porque no he estado como que, comiendo bien, y, en el próximo ultrasonido, pues, las voy a llevar, para ya conocer, pues, qué va a ser, si va a ser niño, si va a ser niña, en este último ultrasonido, me dieron un, 99% de lo que va a ser, pero yo les quiero decir, por qué, porque si cambia, o sea, así me lo aplicaron con Giselle, o sea, el doctor me decía, 99% que es un niño, y que es un niño, y ya cuando fui, al siguiente ultrasonido, era una niña, dice, no, es una niña, cambio por completo, y en este ultrasonido, me dieron, 99% que es tal, y yo, pero puede cambiar, y el doctor, no, yo nunca me equivoco, es esto, y yo así como que, no les voy a decir, hasta que, ya, hasta que sea verdad, así, es esto, y yo, por Facebook, les dije, ya tengo los nombres, o sea, ya tengo el nombre, ya tengo el nombre de la niña, ya tengo el nombre del niño, aunque de la niña, estoy batallando con un nombre, porque Giselle, le quiere poner un nombre, pero yo le quiero poner otro nombre, entonces, ya después les voy a decir, qué nombre quiere Giselle, para la niña, y qué nombre quiero yo, y, pues a ver cómo le hacemos, pero Giselle quiere un nombre en específico, y pues mira, a lo mejor le hago caso a mi hija, este, así que en el próximo ultrasonido, pues las voy a llevar, continuaremos lavando chicas, porque también tengo, todos los pantalones sucios, toda la mezclilla sucia, ay no ya padre, padre santo, ya estoy harta, estoy harta de la ropa, te lo juro, me tengo que desahogar aquí, estoy harta de la ropa, y mientras la ropa, pues se está tallando, pasó a la basura, así que saqué la basura, que ya tenía acumulada, disculpen la mesa, pero en las mañanas, yo lo que hago, es darles el desayuno, el almuerzo, y hacer el lonche, y la verdad, es que por las mañanas, ni siquiera me preocupo, por la limpieza, yo me preocupo, por bañar a los niños, arreglarlos, darles la comida, mandarlos bien comidos, hacerle el lonche, entonces yo por las mañanas, mira, enfocada en mí, en mis hijos, y en la escuela, y nada más, ya por las tardes, cuando regreso, pues ya ahora sí, a ponerme a limpiar, si es que no me siento tan mal, porque en ocasiones, si me he sentido mal, o a veces, he vomitado mucho, entonces, si es como que le digo al marido, hoy no pude, hoy por más que quise dar una, este bebecito, no me dejó, tuve vómitos, tuve náuseas, o ya tuve dolor de cabeza, entonces, por eso les digo, hoy me sentía muy bien, sentía los ánimos muy arriba, así que dije, sabes qué, voy a grabar, y pues me voy a poner a limpiar, porque tiene demasiado, que yo no les comparto un video, que no les comparto, cómo va mi día, cómo estoy cambiando, y toda la cosa, hoy sí me sentí muy bien, aunque, no he comido tan bien, o sea, me comí la naranja, y es lo único que traigo en la panza, la naranja, porque no, o sea, no, no, tengo petito bajo, nada se me antoja, entonces, como les estaba comentando, estoy a pura fruta, y verdura, así que, vamos a seguir, pues, limpiando la parte de abajo, y pues, así andamos, así nos vemos, ahí va creciendo el bebecín, y aún no quito el pinito, ahorita, en media hora, tengo que ir por los niños a la escuela, pero, regresando, le voy a decir al marido, que me ayude a quitarlo, se me tocaron algunos huevitos a la mexicana, así que aquí tengo tomate, chile, cebolla, y voy a poner hasta temar, o a quemar, si en el comal, los tomatitos, pues, chichilito, cebollita, y voy a tener un ajillo, no sé si me tocó mucho, o sea, traigo hambre, y se me tocó, y si no tocó un huevito, o si no tocó un huevito, o chile, tomate, cebolla, me lo voy a hacer, espero al pasar, porque tienen un tipo de niños, espero que no se contenga listo el huevito, no me asco, así que lo voy a ir mucho hoy, no me di cuenta, y estaba grabando todo, en por tres, y yo, que, ay, no, hasta ahorita que me di cuenta, bueno, les estaba diciendo, que, puse a temar aquí en el comal, unos tomatitos, chile, cebollita, y un ajito, porque se me antojó, un huevito, así con chile, tomate y cebolla, así, pero los voy a poner a temar, luego los voy a licuar, como medio machucaditos, así, y después voy a hacer el huevito, como les dije, traigo hambre, y se me antojó mucho, espero, y, cuando lo tenga listo, no me dé asco, o sea, ahorita en, en 15 minutos, tengo que irme por los niños, entonces, no voy a alcanzar, eh, así les estaba diciendo, que tengo chingos de trastes sucios, o sea, bastantes trastes sucios, y, le voy a decir al marido, que los lave, le voy a decir, ay, es que lave, porque ya me cansé, estoy embarazada, no me siento bien, y la verdad, si de por sí, el marido, muchísimo antes, pues de salir embarazada, se pone a hacer las cosas, aquí, de la casa, pero ahorita, desde que se enteró que estoy embarazada, o sea, me trae acá, me trae hasta acá, apapachada a mí, yo ando bien apapachada, me encanta, y que quieres, que se te antoja, te pido deprimir, te compro fruta, que te hace falta, que eso, que el otro y yo, así como que, porque los embarazos no son eternos, pero anda muy, muy a caer, muy al pendiente de su mujer, y de su bebé, si ustedes supieran, cuando fuimos al ultrasonido, y vio al bebé, o sea, yo le veía su cara de emoción, como que él se emocionaba muchísimo más que yo, y yo así que, yo viéndolo, y él emocionado, y me estaban haciendo el ultrasonido, y lo veía, y me agarraba las piernas, como de aquí, ay, o sea, bien emocionado, yo dije, no manches, es el hombre más feliz, ay no, con tres chamacos, feliz el hombre, pero lo bueno, que trabaja, lo bueno que, es responsable, es responsable, en todos los aspectos, o sea, en todo, es responsable conmigo, con los niños, en la casa, o sea, en todo, no tengo problemas con él, más que los típicos, de que, por ejemplo, los ganchos, de que es que no me dejes los ganchos en el baño, pero, pues ya son detallitos, o es que las chanclas, ahí en la entrada están sus chanclas, y de ahí no las moví, me puse a barrer, pero ahí deje sus chanclas, para cuando llegue que las agarre, entonces son pequeños detallitos, como que la gorra no la dejes ahí, o, la ropa en el baño, pero este, ya no le tomo importancia, no, no me gusta, ay, tengo que irnos con mi chico, oye, fui por los niños, y en la salida, pues el marido siempre me espera, ahí afuera de la escuela, y él pues prácticamente todos los días me trae, este, llegué a hacer el huevito chicas, y la verdad me lo estaba comiendo muy rico, pero, ay no, o sea, siento yo que no quedó como yo me lo imaginaba, o sea, yo me lo imaginaba así bien perrón, pero no, o sea, si el marido me dijo, sabe muy rico, si te como muy rico, porque yo le dije, ¿quieres huevo? y me dice él, ay no, no quiero huevo, pero después se agarró a, come, come huevo, y si le gustó mucho, pero yo como ando así media mamona, pues no lo sentí muy rico, pero pues, bueno mis chulas, hasta aquí voy a finalizar este video, muchas gracias por llegar a la finalización, les mando un fuerte abrazo, les mando muchos besos, y espero pues estar más activa, y compartirles un poquito más de mi rutina, ahora en mi nueva etapa de embarazada, de preñada, así que les mando un fuerte abrazo, les mando un beso, y nos vemos en el próximo video, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!